Eso es, lo que tu discipio recuperó, que la familia se usa, que todas las familias hoy empiezan aquí con nosotros, y se logró, y se logró, con un trabajo tan acumulado entre todos, vecinos, municipios, nos pusimos de acuerdo y esta es la fiesta que hoy tenemos una fiesta realmente impecable, una fiesta que todos hablan en las redes sociales Atención, que vemos en Twitter, Instagram, Facebook, donde está el numeral, atención, Gran Corso, San Fernando Numerar, Gran Corso, San Fernando, se va a su mano a muchos de ustedes, Twitter, Facebook, Instagram Instagram, Facebook, San Fernando, municipio, Twitter, arroba, San Fernando, municipio ¿Qué lindos suenan? Sí, sí, saquense fotos, vamos, y a cargar las fotos A cargar las fotos en las redes sociales Suena, 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 suena Ahí vamos a animarnos acá, chica, hey ¡Vamos, nos carguen, nos carguen, nos cargaremos, nos cargaremos ¡Calma, calma, calma! ¡Inhala, calma, calma! ¡Gracias! ¡Gracias!